Habían dos menores de edad, pero eso no les importó a los ladrones. Armados y con insultos de todo calibre, atacaron a su víctima en la urbanización Santa Luz Mila en Comas. Las cámaras de seguridad de esta calle grabaron cuando los tres ladrones llegaron a bordo de una mototaxi. Vean a una familia caminando por la vereda, entre ellos dos pequeños que no superaban los cuatro años. Mientras de ellos, una pareja camina, pero la mujer al notar algo sospechoso se detiene. La víctima no presagia nada y sigue su camino. Ahí bajan del vehículo los dos ladrones armados. Quieren atacar a la familia, pero se van directamente contra el hombre. Su pareja, al verlos, corre para esconderse. Los delincuentes amenazan a su víctima, pero él reacciona iniciándose un forcejeo. Lo golpean con la cacha de la pistola y buscan en sus bolsillos. Le arrebatan su celular y huyen en la mototaxi que en todo momento los esperó. El hombre, sin sus pertenencias, solo los mira y luego corre tras ellos, pero es tarde. No es la primera vez que asaltan bajo esta misma modalidad en esa misma zona. Los vecinos aseguran que los asaltos son casi a diario. En la victoria, la policía detuvo a cuatro.